Música Varias organizaciones locales se han reunido esta mañana con las responsables de la iniciativa civil Mujeres Rumbo a Gaza para trazar líneas de ayuda al pueblo palestino. Esta acción, que nació de la Flotilla de la Libertad, pretende no solo desafiar el bloqueo israelí, sino mostrar la solidaridad de los países participantes y llevarles un mensaje de esperanza. Hemos sacado varias flotillas de la Libertad. Es verdad que ninguna ha llegado a Gaza, han sido todas abordadas en alta mar y este año nos disponemos a sacar otra nueva flotilla. La peculiaridad de ese año es que va a ser una flotilla solo compuesta por mujeres. Entre los días 12 y 14 de septiembre, los barcos de mujeres rumbo a Gaza estarán en Barcelona y, por primera vez, la flotilla zarpará de España. Es importante decir que en la flotilla de ese año participa la que era la mujer de uno de esos mártires que murió a bordo del Mavi Mármara y que también viajaba con él en esa flotilla en 2010. Por lo tanto, hay un recuerdo ahí permanente de lo que pasó ese año y después la idea es poder conocer cuál es la situación de Gaza, cuál es el bloqueo a día de hoy y, sobre todo, reunirnos con organizaciones de mujeres allí. En el encuentro han participado Caballas, Intercultura, Jóvenes Caballas y la plataforma Nagnumacom. Comparten los argumentos de mujeres rumbo a Gaza y ya apoyaron a la primera flotilla de la libertad desde Ceuta. La población civil, las mujeres, hombres, niños y niñas que están en Gaza están sufriendo un bloqueo y una represión brutal y creo que es una causa justa y legítima que debería ser apoyada por todas las instituciones y administraciones. Desgraciadamente no es así. Caballas y la sociedad civil en Ceuta vamos a hacer un llamamiento para que no solamente los colectivos que estemos aquí sino todos aquellos que quieran puedan participar y apoyar, no solamente económicamente, sino en todo lo que se nos requiera, a la flotilla. Todos esperan llegar a la Franja de Gaza en la primera semana de octubre. ¡Gracias! ¡Gracias!